Bueno y miren como es la final de los cremas hoy amigos Los cremas contra Huastatoy amigos es una locura acá en su de Guatemala En la víspera de la navidad los cremas tienen armada la fiesta y toda la afición se vino Bueno y vamos a caminar un poquito acá les voy a mostrar el ambiente rapidito rapidito el partido todavía no comienza Bueno que yo pasé por ahí pasé a un pop amigos y ahí el pop estaba muy alegre y pues era la afición crema haciendo la bulla Ya se oye ya se oye desde acá la bulla amigos Bueno miren cuando se es aficionado se es aficionado amigos Gracias por ver el video Bueno vamos a caminar un poquito amigos así les comparto a toda la afición crema Hay que todo el mundo comprando la camiseta para ir a apoyar al equipo amigos Bueno miren yo traje mi playera de color blanco así es que más o menos paso ahí por los cremas Bueno así es que las predicciones pues cuál es el marcador amigos Bueno miren obviamente el partido siendo acá en Ciudad Guatemala pues los cremas van a inundar el estadio Bueno que recuerden que Huasta todavía tampoco está muy lejos de acá De todos modos amigos estamos en la víspera de navidad y pues así les compartimos el ambiente Para que miren que no todo el mundo andan eso de los tamales De seguida el chompipe el pavo el guajolote Está alegre amigos está alegre Bueno vamos a bajar hasta la entrada al estadio me imagino que está Y ya está más o menos lleno pero vino gente mucho aficionado bajando de los autos a la séptima avenida amigos Bueno es que cuando cuando se ve la pasión del fútbol amigos y se apoya al equipo pues sí Todo el mundo 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 Super alegre está por acá A mí ven que bonita está esa jacket Aquí ya tienen la porra amigos El nombre de los autos Gracias Claro No bre yo creo que va a ser lleno total amigos bueno que quieren que les narres y aquí lo que sobra es gente haciendo muy amigos super alegre super alegre saben que está tan alegre que ya me están dando ganas a mí de entrar a ver el partido también solo que estaba preguntando los precios 500 400 para los que no sepan cuánto es 500 400 amigos estamos hablando más o menos entre 35 40 50 60 dólares otras más caras cambian tazo amigos cambian tazo ahí está la fila para entrar qué les parece bienvenidos a guatemala tan bonitas las gorras está lleno amigos bueno y como vean ando haciendo la caminata todos vamos a caminar y les voy a mostrar cómo está la afición crema acá suerte a los cremas cremas campeones este estadio va a reventar amigos de que revienta revienta amigos y y y y y y y y y Según ustedes todo el mundo preocupado en lo de la cena de navidad Miren todo el mundo en el estadio ¿Cuál es el marcador? ¿Marcador? 2-0, ganamos ¿Marcador? 2-0 ¿Marcador? 2-1 ¿Marcador? 2-0 ¿Cuál es el marcador? 3-1 Ahí está el marcador Vamos a ver, arriba los cremas Se armó la fiesta Ahí están los cremas amigos Vamos a pasarnos rapidito para el otro lado, gracias ¿Cuál va a ser el marcador? Vamos a ganar 2-0 2-0 Ahí está, suerte a los cremas Miren la fila amigos Bueno ahí tienen el marcador ya Unos dicen 3-1-2-0 Hoy se armó la fiesta en Guatemala Desde aquí veo que el estadio ya está casi lleno amigos amigos este es el mundo de los cremas andan pero felices y pues ya ya me dieron el marcador cuánto van a quedar 20 20 andan felices amigos está bien no 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 es posada son los cremas celebrando no es la posada bueno de todos los lugares que vayan ahorita están llenos de gente unos unos por compras amigos y aquí en la pasión del fútbol 3-0 3-0 ganan los cremas, dice el marcador vamos a vivir la fiesta del fútbol, amigos todo el mundo está feliz todo el mundo feliz aquí en la entrada al estadio, amigos bueno, y miren, lo que pasa es que ya siendo la víspera de Nochebuena y mañana Nochebuena entonces este partido definitivamente le va a dar a muchas familias celebración adicional mañana, amigos no, 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 no bueno, este olor a cuentes ya de navidad, amigos ¿cuál es el marcador? 3-1, jugador de cremas 2-0, marcador de cremas 2-0, marcador de cremas 3-0, jugador de cremas 2-0, 2-0, marcador 3-1 eso, suerte todos tienen un marcador, amigos me gusta, alegre pero yo también celebré hace un ratito pero ahorita ando haciendo la caminata y compartiendo con los aficionados vamos acá, amigos fuera del estadio son miles y miles amigos en el estadio son miles y miles amigos en el estadio y y y y y y y y y ahí está la pasión amigos vamos cremas dicen cuál es el marcador 2 0 2 a 0 vienen por miles amigos por miles y y y y y y y y